Hay un convenio de la Fiscalía General de la República, ahora Fiscalía General de la República, con el FBI desde el año 1994, pero además hay un tratado entre los dos países para asistencia jurídica mutua. México invocó ese tratado y el convenio en el caso del paso, que es muy reciente, que nos respondió Estados Unidos. Si la Fiscalía General de la República de México estima que debe enviar agentes a Estados Unidos que no estén armados, etcétera, etcétera, con las condiciones que establece el convenio, nosotros los recibimos. ¿Quiénes fueron finalmente por decisión propia de México? Consultor jurídico de Relaciones Exteriores, el delegado de la Fiscalía General de la República y diferentes personas que consideramos que debieran estar cerca de la investigación en Estados Unidos. Estados Unidos nos dio acceso a qué, a todas las actuaciones y testimonios, todas las que pedimos. Eso fue en el paso.